¿Será de buenos cristianos preocuparse por los demás? Pues te diré que depende. Si lo hacemos al estilo de Jesús, sí. Pero si lo hacemos tan al estilo de los fariseos y de muchos nosotros, entonces habrá que ver si esa es una genuina preocupación por los demás, la que Dios pide que tengamos. En el Evangelio de hoy nos encontramos con que los fariseos están muy preocupados por Jesús. ¿Pero por qué? Porque Jesús tiene poder, autoridad para expulsar a los demonios y Él realmente está con las personas. Cosa que ellos tan religiosas hace mucho que dejaron de hacer. Entonces, un mecanismo de defensa de los envidiosos es ponerse a cuestionar de dónde vendrá su poder. ¿No será aliado de Satanás? ¿No lo estará haciendo en nombre del demonio? Se ponen a sospechar de sus motivaciones, se ponen a creer que eso no puede venir de Dios, simplemente porque ellos no lo hacen y sí lo hace Jesús. Dime, ¿tú tienes ese tipo de preocupación por los demás? Además, siempre que ves que hay alguien que sí hace las cosas, que sí trabaja, que sí hace lo que tú crees que sí deberías hacer, pero que nunca lo haces, por seguir la corriente, por flojera, por desidia, por no comprometerte, no sé. Pero cuando ves a alguien que sí lo hace, uy, entonces tienes que buscarle el prietito en el arroz. Tienes que hallarle algo en lo que no está bien, para tú seguir cómodamente instalado donde estás, sin hacer nada ni comprometerte. Típico mecanismo de defensa de los envidiosos. ¿Conoces a alguien que se la vive preocupándose por los demás? ¿En ese sentido? ¿De que está informándose? Oye, ¿y qué van haciendo ahora este? Oye, ¿y quién le paga? ¿O por qué lo hará? Se la pasa indagando, preguntando y sembrando sospechas en los demás, a fin de desacreditarlo. Y digo, mira, hombre, si no te preocupas realmente por los demás, por lo menos deja de preocuparte por aquellos que sí hacen algo. Mejor ocúpate de tu propia vida, en lugar de quererle poner una zancadilla a quien de veras está haciendo algo. Por el otro lado tenemos a Jesús, que en esta versión de San Mateo no les responde a esos acusadores que lo acusan de semejante estupidez. Arroja a los demonios por el poder de Satanás. Ay. Al menos aquí Jesús no les contesta, sino ¿qué hace? Inmediatamente se pone a recorrer la región, a enseñar la buena nueva en las sinagogas y a curar toda enfermedad y dolencia. Y, mirando a las multitudes que estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor, Él siente compasión hacia ellas. Jesús sí se preocupa por los demás, pero también se ocupa. Jesús realmente hace algo por aquellos que sufren, que lo necesitan. Jesús no está preocupado de que si los fariseos lo estarán espiando, o qué van a decir de Él, o si lo están viendo para que todos lo noten y hablen bien de Él. Jesús realmente siente compasión de las personas. No puede pasar indiferente ante el sufrimiento. Hace algo y se hace ayudar de otros que también se ocupen de lo bueno. Bueno, dime, ¿tú qué clase de preocupación tienes por los demás? ¿La tipo farisea o tipo la de Jesús? ¿Tú te preocupas de estar indagando sobre los demás? ¿O te preocupas de ayudar a quien de veras lo necesita desinteresadamente? ¿Qué clase de preocupación es la que tenemos más en nuestra iglesia, en nuestros grupos, en nosotros como cristianos? Buena pregunta para esta mañana. Y si te preocupas tanto como los fariseos, mejor preocúpate en ser más como Jesús. Es más, ya ni te preocupes. Mejor ocúpate en deberas hacer algo por los demás. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.